Estalló contra los golpistas. Pedro Castillo arremitió contra la prensa basura y contra los golpistas del Congreso por estar planeando un golpe de Estado. Escuchen lo que dijo Pedro Castillo. ¿Qué pasa por la pantalla? Que ya va a renunciar. Que es corrupto. He venido acá para corregir los errores que se han dado en este país. 20.000 o 22.000 millones de soles al año que han llegado a manos de la corrupción. Eso la tenemos que corregir. Y ayúdenos a corregir eso, queridos compatriotas. Ayúdenos a corregir eso, queridos compatriotas. Que esos millones de soles que hoy anteriormente se han dado a la corrupción, hoy tenemos que dar a estos niños para que tengan un adapto. Hoy tenemos que dar electricidad a nuestras comunidades. Hoy tenemos que darle oportunidad a los maestros para que tengan dignidad, tengan una estabilidad laboral para que vayan con tranquilidad a trabajar. Y también tenemos que garantizar su alimentación de nuestros hijos en todos los rincones del país. No permitiré que los niños se duerman en el aula, porque a mí como maestro me consta. No permitiré que los niños estén hambrientos en la institución educativa. Y no permitiré que se desmigre a los hermanos ronderos, a los campesinos. Que hay que abrir las noches carrozables y afirmarlas para que el producto que le cuesta sudor a este hombre del campo llegue al mercado. Que le compre la leche a la vida, que le compre la leche fresca a nuestros ganaderos para darle los niños, a los comedores populares, a las ollas comunes. Hay que fortalecer a la juventud y vengo a anunciar acá que ya está avanzado este proyecto a través del Ministerio de Educación. En alianza con otras realidades, como la Unión de la República de Argentina, este proyecto del ingreso libre a las universidades para darle fortaleza a nuestros jóvenes. ¿Cómo es posible que hay jóvenes talentosos y que los jóvenes también sean víctimas de muchos vicios de la delincuencia? ¡Basta de delincuentes de cuello y corbata! Y eso vamos a seguir luchando, compañeros. Acá nadie se rinde. Acá nadie se queda atrás.